Yo soy Bri, soy una persona trans no humidaria, que milito en una asociación que se llama OSEN, que es una asociación que originariamente se llamaba la Liga LGTB de la UPV porque trabajábamos dentro de la universidad hasta que nos desvinculamos un poco de lo institucional y además queríamos llegar más a Euskadi a un nivel más grande y ahora somos una asociación juvenil LGTB de Simas. Estamos también dentro de la coordinadora 28J y pues vamos haciendo cosillas. Aquí tenemos a Miquel, me ha dicho que no le importa, Mise, que es sociólogo y también actista trans. Y bueno, podría recitar un montón de cosas, pero solo voy a decir que es autor de un par de libros que ya está en varios colectivos por la lucha de los hechos trans en Barcelona, que gran parte de su trabajo anterior fue por la despatologización de trans. Y hoy viene hablarnos de la compleja categoría menores trans, que sí es compleja, que es una conferencia que se marca dentro de la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Pérez Astéis y esta es la última conferencia del año. Y nada, no es que recasco por venir y eso. Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias Brin y también muchas gracias a la escuela por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, no sé si lo sabéis, pero esta escuela tiene una muy buena reputación en el exterior, así que estoy muy agradecido de haber recibido esta invitación. Bueno, esta intervención que os voy a proponer tiene un título que, bueno, después de ponerlo tengo que decir que me he arrepentido algunas veces porque, bueno, siempre puede dar lugar como a males entendidos, pero bueno, luego también pienso que sí que parte de lo que os quiero proponer es una reflexión crítica en torno a esta categoría, así que es un título bastante honesto, aunque arriesgado. Y quería empezar diciendo eso porque, bueno, en los últimos tiempos he sentido algunas veces que plantear discursos críticos en torno a algunos imaginarios de la transexualidad infantil era muy problemático y puedo entender a veces por qué, pero pienso que es muy importante que mantengamos espacios de debate plurales y abiertos en nuestros movimientos y que no nos arrojemos la etiqueta de transfobia gratuitamente simplemente porque no estamos de acuerdo en un argumento político. Y entonces esta intervención que os voy a proponer tiene como objetivo aportar una reflexión crítica para un debate para que podamos vivir vidas más libres, acompañarnos mejor y combatir de la forma más estratégica la normatividad de género. Ese es el objetivo de la crítica y creo que está bastante lejos de una apuesta transfoba. Dicho eso, esta intervención tiene como, bueno, dos ejes principales. En primer lugar, una reflexión muy rápida y una como puesta en común de, bueno, de lo que para mí deberían ser unas bases para este debate que es colocar el marco teórico desde el que yo hago esta reflexión, que sería entender cómo funciona la normatividad de género en la infancia. Y luego habría como un segundo momento que sería entender... Es muy raro, porque estáis mirando esta pantalla, ¿no? Vale, bien. Es más grande que nosotros aquí. Bueno, entonces, la segunda reflexión es un planteamiento sobre, siendo que la normatividad de género no es algo natural ni esencial, pues efectivamente las personas pequeñas se resisten a estas normativas con frecuencia y existen distintos modelos para interpretar esas resistencias. Y entonces, bueno, creo que es interesante plantear un debate en relación a cómo interpretamos, cómo leemos esas experiencias de resistencia a la normatividad de género en la infancia. Y entonces, bueno, ya a modo de conclusión, pues voy a intentar plantear algunas reflexiones que vayan más allá y que sean más constructivas. Entonces, esta primera parte, para la gente que probablemente venís del feminismo, de los movimientos, bueno, transcríticos o maricas, bolleras y todo esto, probablemente es un lugar común, pero creo que hay que pasar por él para estar todos seguros de que estamos hablando de lo mismo. Básicamente, bueno, yo pienso que la infancia es uno de los espacios más importantes en el aprendizaje de la socialización de género, bueno, uno de los lugares como más paradigmáticos, aquí como un ejemplo de los juguetes, pero no solo. Y a mí me gusta pensar, para intentar interpretarlo, que si el género fuera un idioma, pues en la infancia es el momento en el que tú aprendes esa gramática y en la adolescencia es el momento en el que tienes que hablarlo. Es como si te fueras al país en el que se habla ese idioma y, bueno, se trata de ver si lo sabes hablar sin acento o no, ¿no? Alguna gente, el idioma del género, pues es su lengua materna, lo habla perfectamente y no tiene que hacer ningún esfuerzo. Hay otra gente que el idioma del género, pues bueno, no es su lengua materna, pero lo habla muy bien y no se nota nada que lo ha aprendido. Y luego hay otra gente que lo habla con mucho acento, que hay palabras que no saben cómo se escriben, que, bueno, que directamente no utiliza ese tipo de lenguaje porque habla, pues no sé, o no lenguaje así, no sé lo que sea, pero que no hablan ese idioma, es que no lo hablan. Y probablemente, pues la infancia es el momento de ponerse las pilas para aprenderlo y es un momento de una normatividad muy fuerte que tenemos muy incorporada en nuestra sociedad. Está muy normalizada esa forma de trasladar el imaginario de género en la infancia que cuando uno lo piensa detenidamente, pues es profundamente dogmático, la verdad. Es un tipo de doctrina en momentos en los que se habla de la ideología de género. Bueno, más ideología de género que la socialización de género en la infancia no la hay, ¿no? Si tú le preguntas a Google que te diga Google Imágenes, Juguetes, Niña, pues el algoritmo de Google, que lo único que hace es proponernos todas las imágenes que más veces fueron etiquetadas con esas palabras, nos propone eso. Es un imaginario que transita desde las cocinas o los lugares de cuidado de la comunidad hasta los tocadores o los kits de maquillaje, el cuidado de la propia imagen, y un monopatín para ir del tocador a la cocina. Y bueno, luego toda la cuestión del pantone de colores, que pues debe ser que las mujeres dengan algún tipo de problema del altonismo y no merecen más colores. Por otro lado, si yo le digo Juguetes Niño, pasan muchas cosas. La primera y en relación a la gente que insiste en que no vale la pena decir niños y niñas porque niños ya implica a todo el mundo, pues resulta que no, que cuando tú dices Juguetes Niño ya puedes ir haciendo como el scroll hasta que encuentras una niña, pues no hay prácticamente ninguna, ¿no? Luego también está muy bien porque los niños tienen derecho a tener etapas, ¿no? Pues puedes tener 10 años, 8, no es la infancia en sí misma, la feminidad es una cosa que no se mueve en el tiempo, probablemente tiene que ver con que en la infancia de la feminidad uno pasa de eso a ser una mujer, no hay como una adolescencia de género, sino que hay el abandono de según qué tipo de feminidad muy peyorizada para pasar a comportarte como una cuidadora de verdad, que ya no solo está practicando o jugando. En cambio, probablemente la masculinidad tiene un espacio mucho más laxo en el cual la gente, pues, bueno, que una niña de 6 años juegue con princesas, vale, que juegue con 16, pues es una panfila total y está totalmente fuera de lugar. Que un niño esté obsesionado con el fútbol o con, bueno, juegos violentos con 6 forma parte de la infancia y con 16 forma parte de la adolescencia y nadie se sorprende y está todo bien, ¿no? Estos aprendizajes culturales de la masculinidad, pues, de nuevo, nos remiten a cosas muy útiles en la vida adulta, como conducir grúas excavadoras, aparcar en cuatro pisos, disparar fusiles ametralladores o relacionarse con tinosaurios, ¿no? Pues, bueno, pues son aprendizajes fundamentales. Y luego estaría el señor Potato, que sería lo más parecido a la masculinidad hegemónica actual, que no sería una masculinidad, bueno, como esta masculinidad tradicional, que prácticamente muy pocos hombres representan como más garrulas, sino que ahora estaríamos una versión como mucho más refinada de la masculinidad tradicional, que sería el señor Potato, lo digo, como el aprendizaje, o el simbolismo del orden, la racionalidad, el cientifismo, el ordenar en la anatomía de un cuerpo donde está cada cosa, ¿no? O sea, como esta cosa mucho más estructurada. Bueno, la gente que trabajamos en estas cuestiones, básicamente hemos tratado de explicar esto históricamente a través de lo que se ha llamado el modelo sexogénero, por todas conocido, que establece que vivimos en una cultura que pretende una cierta normatividad entre unos cuerpos y un género determinado. Entonces, a cada cuerpo le toca normativamente un género. Y para acabarlo de complicar, en vez de presentar esto como un modelo cultural aprendido, el modelo presenta esto como algo natural, que es la parte más perversa de la película. Es decir, que en vez de decirle a la gente lo más honesto, decirle a los niños, mira, pues que tú tienes pene, es injusto, pero en nuestra sociedad va a ser mejor que juegues a fútbol y que no bailes, porque eso no va a ser conveniente. Es injusto, pero es un acuerdo cultural. Esto sería mucho más honesto que lo que hacemos, que es no decir nada, presuponer todo el tiempo que la masculinidad les interesa y cuando no les interesa, llevarnos los manos a la cabeza con cara de sorpresa. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, es que, ¿cómo puede ser que no fuera así? Bueno, es que no tiene nada de natural la masculinidad de un niño o la feminidad de una niña, pero a pesar de eso, una de las claves más potentes de esta norma es que ha logrado naturalizarse. Y entonces, pues la gente se sigue sorprendiendo a día de hoy cuando no existe esta concordancia, aunque vivimos en una sociedad muy progresista que se sorprende y lo acepta todo, pero se sorprende igual, ¿no? Este modelo ha recibido muchas críticas y hay mucha gente que ya no trabajamos desde aquí, sino que estamos en una propuesta como un poco distinta, que voy a tratar de explicar muy rápido con este ejemplo, que sería básicamente si vosotros fuerais una gente que solo tiene estas palabras para explicar quién es Palete, pues probablemente si tuvierais que colocar en el espacio del sexo la palabra hombre-mujer y en el espacio del género masculino-femenino, lo voy a hacer yo rápido porque sois mucha gente, ¿no? Pero la mayoría de la gente te contesta que Palete es una persona de sexo hombre y de género femenino. Eso sería lo que dice el imaginario popular. Probablemente si yo a alguien le digo que Palete es una persona de sexo hombre y género femenino y esta persona no conoce a Palete, probablemente lo que interprete es que como es alguien que tiene el sexo y el género cruzados o que no concuerdan, probablemente es porque es una persona trans o dicho de una forma como más vulgar, debe ser que Palete es un tío que se siente tía, ¿no? Vale. Bueno, esto sería como una primera aproximación. Pero si pusiéramos otro personaje como es Viviana Fernández y hiciéramos el mismo ejercicio, nos encontraríamos probablemente con que mucha gente diría, entendiendo sexo como una categoría biológica que hace referencia al origen, digamos, del cuerpo, diría también que Viviana Fernández es una persona de sexo hombre y de género femenino. Es decir, que nació hombre pero vive como una mujer. Y eso nos lleva, básicamente, a un lugar un poco complicado, que es que Palete y Viviana Fernández son descritos de la misma forma con estas palabras. Falete es una persona de sexo hombre y de género femenino y Viviana Fernández es una persona de sexo hombre y género femenino. Y justamente este es el problema, que definimos igual a dos personas que tienen experiencias de género totalmente distintas. Estas palabras ya no nos sirven para explicar la complejidad de nuestras comunidades sociales y cómo la gente se relaciona con estas categorías. ¿Por qué? Pues la principal diferencia es porque Falete se identifica como hombre, lo que pasa que es un hombre muy femenino. Viviana Fernández se identifica como mujer. Y esa diferencia fundamental, estas categorías, no permiten explicarla. Por eso alguna gente, en algún momento dado, propone reconfigurar este esquema. Y lo reconfigura de la siguiente forma. A la categoría sexo le quita las palabras hombre o mujer, que ya suenan un poco extrañas. Es raro para mucha gente decir que Viviana Fernández es de sexo hombre porque hombre está ya muy referido a la identidad. Por eso mucha gente, bueno, dice, a ver, tampoco hombre, ¿no? Bueno, pues busquemos para el sexo biológico unas categorías quizá más como animales, que podrían ser pues macho o hembra. Y la categoría de género subdividámosla en dos. Una cosa es la identidad y otra cosa es la expresión. La identidad tendría que ver con cómo uno quiere ser referido en el lenguaje, con qué grupo social uno se identifica. En un mundo binario hay dos opciones establecidas. Sería como identificarse con el grupo de los hombres o de las mujeres. Y probablemente incluso en la propia vida cotidiana, en que está dividida arquitectónicamente a veces en dos grandes grupos, elegir unos espacios cuando están segregados por sexo antes que otros. La expresión de género no tendría nada que ver con eso. Es más, no tendría tampoco algo que ver con una cosa con la que uno necesariamente se identifique, sino que es más bien una etiqueta externa o social que define una serie de comportamientos que uno hace en dos grandes categorías. O sea, la expresión de género tiene que ver con algo que sucede más bien superficialmente, y no digo eso en un sentido frívolo, sino superficial como puede ser la estética, la manera de moverse, la forma de vestirse, la forma de peinarse, todas esas cosas que tienen que ver con cómo uno se expresa, y por lo tanto que son visibles externamente. Que uno cuando va por la calle puede intuir la expresión de género de la gente. La identidad no la puede intuir si uno lo pregunta. La expresión de género sí. En este esquema, que de nuevo construye un modelo normativo, para mí, donde está la normatividad, donde están las formas que se ejercen en esta ideología de género como doctrinas, estarían colocadas en las flechas. Lo demás son unas categorías que se podrían ordenar de muchas formas, pero nuestra sociedad solo permite un relato posible, una concordancia posible en estas categorías, y enseña a las personas cuando nacen la correspondencia correcta entre estas categorías, mediante un sistema bastante pobre como es el premio y el castigo. Pues hay castigo social para que no cubre la flecha y hay premio para que la cumple. Habría que ver si el premio es tal, pero en cualquier caso parece ser que hay un premio y eso hace que alguna gente, a pesar de que le gustaría poder comportarse de otras formas, lo decline para no vivir violencias. Y ahí, bueno, podríamos complejizar. Yo ahora estoy dando muchas cosas como por asumidas, pero es verdad que en todo este esquema hay una categoría que es particularmente problemática. Así como el sexo biológico, bueno, más o menos, podríamos establecer mediante brocha gorda, pero podríamos establecer lo que es, podríamos definir con algunas características lo que es el sexo biológico, digo, problemático, probablemente, pero podríamos definir unas características sexuales primarias o secundarias, podríamos establecer que los sexos tienen que ver con cosas concretas, como podrían ser las gónadas, las hormonas, los cromosomas, ¿no? La expresión de género podríamos definirla más o menos en un consenso de una lista de cosas estereotipadas que asociamos a la masculinidad y la feminidad, hasta aquí de acuerdo, pero la identidad de género es francamente una categoría muy problemática, al menos para mí. Es decir, que no es nada evidente, que se da muy por descontada y que probablemente la gente en esta sociedad que se ha visto más confrontada a tener que pensar lo que era la identidad de género probablemente somos las personas trans, a las cuales se nos interpela mucho sobre por qué nos identificamos así, siendo una pregunta que la mayoría de la gente no puede contestar. Es decir, la respuesta que damos tampoco está sujeta a ningún tipo de respuesta estándar, porque nadie ha logrado definir la identidad de género de una forma concreta. Es muy interesante porque a la gente cuando se le pregunta cuál es su identidad de género, pues, bueno, pasan muchas cosas, pero que son bastante bonitas. En general, la gente adulta contesta respondiendo por el sexo biológico. O sea, cuando a la gente se le pregunta, pero usted cómo sabe que es un hombre, pues la gente contesta, pues porque tengo genitales masculinos, porque tengo un sexo de hombre, ¿no? Es decir, que no te contesta por la identidad, que te contesta por otra cosa, que es como, bueno, ya, eso sería tu sexo, pero, y tu identidad, porque, bueno, ahí es una cosa muy vaga. Y las personas pequeñas, cuando se les pregunta por la identidad, contestan con la expresión, que también es muy divertido, porque dicen, bueno, tú cómo sabes que eres un niño, si tú le preguntas esto a una persona de seis años, ¿no? Entonces te dicen, ¿por qué llevo el pelo corto? Entonces, no, hombre, ya, pero esta chica también. ¿Por qué no llevo pendientes? Bueno, ya, pero este chico lleva pendientes. ¿Por qué yo juego a fútbol? Bueno, ya, pero esta chica... Y es un camino largo, 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 hasta que al final, alguna vez contestan, bueno, porque tengo este cuerpo. Pero es muy interesante porque el aprendizaje de la diferenciación sexual en la infancia, a pesar de lo que se pretende, no se hace a través del cuerpo. Se hace a través de las expresiones de género. O sea, que se aprende antes la diferencia sexual atribuyendo expresiones dicotómicas que no en el propio cuerpo. Sea como sea, ni adultos ni personas más pequeñas logran contestar esa pregunta con una respuesta relativa a la identidad. Esto lo digo para colocar, y en primer lugar, que luego cuando vayamos a complejizar este tema, acordémonos de que la identidad es un terreno muy vago. No está muy claro. Y en ese sentido, a mí, bueno, me parece súper interesante cómo lo hacemos para que, siendo una categoría tan extraña, los niños y las niñas la aprendan. Porque, claro, siendo tan vaga, al final los niños tienen que aprender muy rápido para sobrevivir, que son niños y que son niñas. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, bueno, yo ahí me hago como distintas preguntas que creo que muchas veces son también las que formulan los niños y las niñas, que, bueno, como dicen todos estos refranes de nuestra cultura popular, pues en la infancia no es que no mientan, sino que probablemente, como están aprendiendo normas sociales, pues a veces no tienen el cuidado de mantener una cierta prudencia con la normatividad social y simplemente preguntan las cosas que no les hacen ningún sentido. Es muy frecuente que los niños y las niñas tarden un cierto tiempo en aprender que la identidad de género es exclusiva y excluyente. Es decir, que tienen que ser o niños o niñas, que no pueden ser las dos cosas a la vez y que no pueden no ser nada. Eso es, bueno, la gente que trabaja con personas pequeñas, pues lo habrá constatado, porque es una cosa bastante frecuente, en el que a lo largo del día, a veces, el género cambia, ¿no? No, pues ahora es una niña, ¿no? En el juego simbólico, los papeles se mueven. Y también pasa que algunos niños preguntan si son niños o niñas. No con ningún tipo de intuición así como especialmente reveladora, pero, oye, pero entonces yo soy un niño. Todas esas preguntas remiten a que ellos están intentando buscar cuál es la respuesta correcta que la mirada adulta va a premiar, ¿no? Claramente hay una interpelación de, bueno, yo soy un ser que quiere ser querido y quiero colocarme en algún lugar para hacerme legible para el mundo. Entonces, veo que aquí es muy importante ser un niño o una niña, voy a ver si yo también me aclaro con este tema. Pero no tiene absolutamente ningún sentido, si lo pensamos detenidamente, no tiene ningún tipo de justificación científica desde una perspectiva biomédica, por qué la gente tiene que ser hombre o mujer, o una, y nunca ninguna, y nunca las dos. O sea, eso no existe ningún tipo de teoría que pudiera justificar eso. No existe. Pero en cambio la construimos de esa forma. Probablemente hay una cosa todavía más perversa y es que a los niños y a las niñas ni siquiera les damos la oportunidad, como decía antes, de poder plantearse en algún punto cómo se relacionan ellos con esa categoría. La damos por descontada. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa gente nace, directamente les empezamos a hablar en un género. Les acompañamos a unos baños en concreto. Les socializamos en una comunidad de referencia. No hay una identificación en primera persona. Hay una atribución normativa de la identidad que te toca en función de un cuerpo. Bueno, pues no debería sorprender a nadie que a veces esa atribución no funcione y que la gente la ponga en cuestión. Luego podemos pensar por qué la pone en cuestión. ¿Qué nos indica la puesta en cuestión por parte de los niños y las niñas de ese tipo de concorrencias normativas? Por otro lado, pienso que tendríamos que acercarnos un poco más a otras categorías identitarias que conocemos que no son tan rígidas como la identidad de género. Porque aún la gente dice bueno, pero entonces, claro, si la identidad de género no es rígida, esto va a ser un desmadre total. Claro, la gente no será ni una cosa ni la otra. ¿Qué haremos? Bueno, hay una parte de eso que es que en nuestra sociedad, como somos gente que está preparada mentalmente para relacionarse con hombres y con mujeres en función de si es hombre o mujer, y todo está muy pautado. Es decir, que si tú eres un hombre has aprendido códigos para relacionarte con los hombres y códigos para las mujeres. Y si tú eres una mujer, has aprendido... Es decir, el lenguaje está muy pautado. Entonces, es muy desestabilizador para la gente cruzarse con gente que o no sabe si es un hombre o una mujer, es estabilizador no saber si tú eres un hombre o una mujer. Porque toda la interacción social está mediada porque eso esté muy claro en ti y en el otro. Cuando eso no está claro, pues nos alteramos. Nos alteramos cuando nos cruzamos con un bebé por la calle y no sabemos si es un niño o una niña y tenemos que preguntarlo. Nos alteramos cuando estamos con una persona trans y no sabemos cuáles son sus genitales y tenemos que preguntarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme incapacidad para relacionarnos a esto que nos gusta tanto de si todos somos personas. Bueno, pues igual lo somos, pero está claro que como personas no nos sabemos relacionar. Solo nos sabemos relacionar con hombres y con mujeres hasta que aprendemos otros códigos. Pero lo cierto es que hay otras categorías identitarias. Bueno, yo del contexto en el que vengo está muy en boga, pero aquí ya sé que tenéis tradición más fuerte todavía. No voy a meterme en ningún lío. Pero la identidad nacional, ¿no? La identidad nacional es una categoría que a mí me parece súper interesante porque es muy flexible. Y siendo un tema profundamente importante para muchísima gente, profundamente revelador de las personas que son y les hace muchísimo sentido pensarse desde la identidad nacional, es una categoría mucho menos rígida. Por ejemplo, pues yo veo en un contexto, y podríamos trasladarlo probablemente aquí, en el que hay gente que se siente muy catalana. Bueno, que se siente o que es. Ese es otro debate, ¿no? Que es muy catalana, muy catalana. Luego hay otra gente que es muy española. Luego hay otra gente que es muy catalana y muy española. Luego hay otra gente que es muy catalana, muy española y un poco peruana, porque su madre es peruana y aunque ella nació aquí, pues cuando va a Perú es como si estuviera en su casa. Y luego hay otra gente que es muy catalana, muy española y muy peruana, y también un poco italiana, porque estudió en la escuela italiana y cuando escucha música italiana le recuerda a su casa. Y luego hay otra gente que dice, mira, sabes que yo, o sea, me da igual nuestra mierda de la identidad nacional y no me identifico con nada porque yo soy de mi barrio. Todas esas alternativas están abiertas y nos podemos relacionar con la gente sin necesidad de establecer si exactamente es esa identidad o no la es, si la comparte, si va a ser estática toda la vida, si en qué momento la decide. Bueno, la gente sabemos que se relaciona con esos sentimientos nacionales que pueden ser identitarios, pero que eso es flexible. Y nadie se lleva las manos a la cabeza por pensar que alguien puede combinar dos imaginarios culturales distintos. Con el género tenemos una incapacidad terrorífica para hacer eso, bueno, nos parece la comparación inadecuada totalmente, es que eso no se puede trasladar. Bueno, yo creo que tendríamos que sacar mucha más mano de otras formas de vivir la identidad para ver si podemos contaminar el imaginario de la identidad de género. No es que yo tenga nada particularmente con la identidad de género de la gente, ni en general. Si hay gente que está súper cómoda sintiéndose hombre o mujer, me parece un gran hallazgo, pero creo que como cultura tendríamos que empezar a poder vivir con gente que esa atribución identitaria no le hace sentido para explicarse a sí mismo. O que no lo sabe, o que varía, o que está en duda. Bueno, que nos pudiéramos relajar, pero la prueba de que esta categoría es problemática es que a la gente no le vale convivir la suya, sino que necesita que todo el mundo tenga la suya bastante clara. Eso demuestra que, bueno, es relacional y que uno no se puede relajar. Porque si la gente estuviera relajada con esas categorías, pues no le molestaría que el de al lado no lo estuviera. Simplemente diría, bueno, pues a mí me hace sentido, a ti no. Pero si para tú vivir la tuya te molesta que el de al lado no la viva como tú, quiere decir que la tuya depende de la de al lado y que el de al lado no la viva como tú pone en cuestión como tú vives la tuya. Te recuerda que hay otras formas de vivir tu identidad. Porque tú pensabas que probablemente pues solo había una. Todo esto para decir que más allá de que la gente trans somos una población muy expuesta a tener que dar explicaciones súper coherentes sobre por qué somos quien somos, siendo que la mayoría de la gente pues no las puede... La mayoría de la gente que yo conozco en mi vida cotidiana, no la que trabajo en estos temas, pero la gente que me cruzo en mi vida, no tiene ni idea de que tiene una identidad de género. Es que ni lo sabe. O sea, nunca nadie dice lo ha preguntado y le ha parecido como bueno, no, pues soy un hombre porque yo lo sé y es decir que también estamos construyendo una categoría y esencializando una categoría que habría que ver si existe en sí misma. Y yo últimamente tengo serias dudas de si existe algo que es la identidad de género, no lo sé. En cualquier caso es algo a lo que las personas trans hemos tenido que recurrir para explicarnos mucho, pero pienso que nos haríamos un flaco favor si no nos diéramos cuenta que la identidad de género como concepto es algo que limita la libertad de todo el mundo, no solo la de la gente trans. Bien, eso sería el aprendizaje de un determinado modelo de normas. Los niños y las niñas hacen lo que pueden, las aprenden para sobrevivir y todas las personas que estamos aquí hemos tenido que aprender para sobrevivir, para hacernos inteligibles, para ser funcionales socialmente en una cultura que no interpreta más allá de esa lógica binaria. Por lo tanto, volviendo a la metáfora del idioma, más nos vale para sobrevivir aquí que entendamos este idioma que más o menos, igual yo no lo hablo, pero lo entiendo, porque si no es realmente muy complicado. A pesar de todo eso y como no es natural, hay muchas personas pequeñas que se resisten a estos aprendizajes que de alguna forma evidencian que no es tan evidente esa concordancia, que hay cosas que están en duda y entonces cabría ver qué hacemos como sociedad para interpretar esos momentos de resistencia. Probablemente los discursos de la transexualidad infantil han tenido la capacidad de elevar este debate porque antes lo cierto es que no había una reflexión demasiado profunda sobre qué pasaba en la infancia cuando la gente tenía comportamientos disruptivos con la normatividad de género. Entonces, bueno, hay una cosa que es evidente y es que el debate más profundo en torno a la diversidad de género en la infancia ha emergido a través de la visibilidad de lo que se ha llamado los menores trans o la transexualidad infantil. Y en ese sentido yo creo que se plantea un debate que ofrece oportunidades pero que también tiene dificultades o riesgos. Las oportunidades que las he señalado creo que es interesante que pongamos el foco en etapas de la vida en las que hasta ahora no estamos particularmente mirando cómo operaba la normatividad de género y que de pronto hay algunos discursos que nos propongan elevar ese discurso o esa reflexión. A pesar de eso un poco mi planteamiento sería que haya personas pequeñas que tengan comportamientos disruptivos con la normatividad de género en la infancia es un hecho. El discurso de la transexualidad infantil es una interpretación posible. Pienso que pueden haber otras. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es una crítica a este discurso que está proponiendo una interpretación sobre este hecho porque yo entiendo que este discurso no es un discurso que ofrece una verdad sino una interpretación y que tiene que poder ser debatido. No se debate si eso pasa o no. Se debate cómo se interpreta. Bueno creo que el primer y esto ya es entrando en el título de esta exposición la compleja categoría menor de transe. Bueno ¿por qué compleja? En primer lugar creo que es compleja porque se basa en la suma de dos palabras que en sí mismas tienen una historia bueno donde ha habido una lucha política bastante tensa. Por un lado la categoría menor que es una categoría pues por no decir problemática pero bueno es una amalgama de experiencias de vida que va desde los 0 a los 18 años que implica etapas de la vida totalmente distintas y en relación a lo que estamos hablando que implica etapas de la vida con comprensiones del género totalmente distintas. No son comparables las experiencias de la primera infancia como las experiencias de la adolescencia como las experiencias de la adultez. Entonces bueno la amalgama menor para hablar de temas de género me parece bueno atrevida si es que podemos hacer ese foco pero nos tenemos que explicar con palabras nos tenemos que entender y nos tenemos que comunicar así que entiendo el uso de esa palabra y luego estaría la categoría trans que es una categoría o la categoría transexual que el movimiento trans llevamos intentando poner en cuestión pues 30 años porque nos parece problemática como categoría es decir que uno puede ser una persona trans y a la vez tener un discurso crítico sobre el imaginario de la transexualidad que efectivamente yo creo que es normativo y problemático por muchas razones. cuando ha emergido la categoría menores trans ha emergido de una forma muy particular no ha emergido como esta es una forma posible de interpretar estas experiencias sino ha emergido como una certeza como una verdad es decir aquí está pasando una cosa que no estábamos viendo y esta cosa que pasa podemos asegurar que es transexualidad infantil algo así como en un lenguaje progresista que nunca se expresaría así algo así como si la pudiéramos diagnosticar es decir aquí está pasando esto científicamente comprobado eso es lo que está sucediendo claro ese tipo de enfoques permiten muy poco una discusión porque estos enfoques lo que establecen es la construcción de una esencia verdadera hay niños transexuales y hay niños que no lo son para mí es muchísimo más complejo porque ni tan solo podría decir que hay gente trans ciertamente trans y gente que no lo es pues la experiencia trans tiene que ver con muchos elementos que no sé si podrían señalarse ni diagnosticarse de hecho he dedicado pues muchos años de mi vida a explicar que la experiencia trans no se puede diagnosticar que la expresión de género no puede establecerse en ningún lugar de la anatomía entonces a mí me sorprende que a pesar de haber un campo muy abonado de luchas trans que estaban problematizando el esencialismo del género haya emergido con tanta fuerza una categoría que se presenta como verdadera eso hace muy difícil poder hablar de alternativas en la interpretación de estos hechos y de alguna forma hay un relato de fondo que a mí me bueno me parece un problemático que es un relato que dice durante mucho tiempo estos niños y estas niñas expresaban sus necesidades y no eran tenidas en cuenta y ahora por suerte que tenemos estas gafas podemos verlos y escuchar sus derechos y sus demandas eso sería como decir que la transexualidad infantil existió siempre pero que no la estábamos viendo yo no creo que la transexualidad infantil existiera siempre eso es una categoría subjetiva que solo existe en el momento en el que existe en el lenguaje y la gente puede identificarse con ella es decir que antes no había transexualidad infantil había gente con esas experiencias y con un momento histórico que ofrecía otras interpretaciones por ejemplo la más clásica cuando un niño era muy femenino pues que sería maricón y eso funcionaba así toda la vida es que esos niños que crecieron y son adultos que eran muy femeninos en la infancia eran auténticos transexuales no diagnosticados es gente hoy adulta hombres femeninos que debería haber hecho una transición de género y no la hicieron porque no se escucharon sus demandas o es que encontraron otros itinerarios de vida posibles en el marco de pensamiento en el que vivieron y son más o menos legítimos más o menos verdad bueno pues es que es incomparable ¿no? ¿Juana de Arco era una persona transexual? no ¿Juana de Arco vivió en un siglo en la categoría transexual? no existía era impensable eso es una categoría profundamente moderna la transformación corporal es una cosa que era ciencia ficción bueno ¿Juana de Arco era una persona que tenía una expresión de género masculina en una cultura determinada? atribuir la categoría transexual a ese momento histórico es un acranismo que no tiene sentido porque estamos proyectando en esa experiencia de vida un imaginario cultural que no existía y probablemente atribuyendo una serie de imaginarios que no tenían sentido entonces a mí donde realmente me chirría más es cuando escucho estos discursos que pretenden establecer que hay una auténtica infancia trans que se puede identificar porque me desconcierta en un entorno en el que estoy rodeado de hombres femeninos y mujeres masculinas adultas que si hubieran nacido en el 2017 hoy en día serían niños transexuales y entonces digo pero ¿cuál es entonces la verdad de la transexual infantil? ¿aquella o la de ahora? bueno pues la respuesta es que no hay una verdad hay un momento histórico con un marco posible con unas categorías posibles para que la gente se identifique con ellas probablemente en este momento histórico esas expresiones de género y esas vivencias la gente las asocia con la transexual infantil y le hacen sentido está bien no digo que no pero lo que digo que no es que eso es la verdad no, esa es una interpretación que hoy en día funciona y que propone un interior de vida que a la gente le hace sentido no se trata de decir eso no tiene sentido no sirve para nada descarto la categoría simplemente quiere decir me tomo esa categoría como una forma de interpretación posible en un momento dado quiere decir que más adelante podemos pensar en otras quizá en otro momento histórico podríamos abandonar el paradigma de la transexual infantil pues yo pienso ojalá porque querrá decir que la gente vive su género de forma más relajada no estoy agarrado a la categoría por otro lado creo que la propuesta que hacen algunos de estos discursos en torno a la identidad de género es muy esencialista ¿por qué? porque a veces tengo la sensación de que la atribución de la transexualidad infantil no se hace en base a la identidad sino en base a la expresión ¿por qué? porque he escuchado distintos relatos que hablan de transexualidad infantil en personas que tienen un año o un año y medio de vida esas personas no hablan no tienen lenguaje entonces ¿cómo es su relación con la categoría trans? ¿es una relación de apropiación de la categoría? ¿de yo me atribuyo esta categoría para darme sentido? pues no en algunos casos es una atribución externa algo así como un proceso de intersexualización llamado desde otro lugar pero es que yo en base a unos comportamientos expresiones de género atribuyo una identidad a esta persona porque esas expresiones de género me parecen demasiado discordantes con este sexo biológico y lo único que me parece que tiene sentido es que deba ser que esta persona tiene una identidad de género distinta a la que yo le he asignado pero ahí no hay identificación directa hay una interpretación adulta de esas normas eso me parece esencialista porque querría decir realmente que pensamos que hay una serie de expresiones que no compiten a las identidades de género es decir que hay una serie de expresiones masculinas que no pertocan al ser mujer y que hay una serie de expresiones femeninas que no le pertocan al ser hombre y por lo tanto cuando una persona nacida con biología macho tiene una expresión muy femenina nuestro esquema mental dice debe ser que es una niña bueno pues es muy problemático porque que tenía que ver la feminidad con ser una niña todavía no lo hemos aclarado entonces por qué unos comportamientos determinados son indicadores de una identidad hay una presuposición de nuevo de que habría como algo en el cerebro que está relacionado con esas expresiones y que concuerda identidad y expresión bueno eso es bastante problemático no veo por qué una persona que tiene comportamientos muy femeninos debería ser una niña eso es muy muy problemático y si no me he equivocado de sociedad juraría que el feminismo lleva diciendo eso 50 años juraría que jugar de según qué forma querer vestirse con según qué ropa o querer relacionarse según qué forma no era una propiedad de las mujeres pensaba pero con la transsexual infantil hemos descubierto que quizás sí que quizás para alguna gente según qué tipo de comportamientos es un indicador de ser una mujer y entonces qué nos dice de las mujeres ese pensamiento por otro lado hay una cosa extraña sucediendo que es que son discursos que se presentan como discursos despatologizadores es decir que abandonan el marco del trastorno de identidad de género que abandonan la idea de que la transexualidad es una enfermedad mental cosa que me congratula pero tengo que reconocer que los activistas y las activistas trans que propusimos el marco de la despatologización pensábamos que era indisociable despatologizar con desincidencializar pensábamos que el día en el que se entendiera que la transexualidad no es una enfermedad es porque se habría entendido que ser hombre o mujer no están en el cerebro pues no nos equivocamos se puede entender que la transexualidad no es una enfermedad y seguir pensando que está en el cerebro ¿cómo? con los discursos actuales discursos que dicen esto no es un tema de patologización es una diversidad humana en la que hay gente que tiene cuerpo macho identidad mujer y cuerpo hembra identidad hombre y eso no pasa nada simplemente forma parte de nuestra diversidad humana ya pues los discursos de la diversidad humana continúan estableciendo una concordancia normativa entre cuerpo identidad y expresión entonces casi que me da lo mismo casi que era más fácil hablar de la patologización que estaba más claro ahora en cambio hay como una especie de cosa rara aparentemente progresista en la que uno puede a la vez sostener la esencialización del género en el cerebro pero ser una persona crítica con la patologización bueno no compro no hay que elegir o sea ¿está en algún lugar del cuerpo el ser hombre o mujer o no está? y luego seguimos hablando pero habrá que pasar por ahí en algún momento y luego está la cuestión del cuerpo que a mí me preocupa especialmente creo que la población trans debido a los referentes que hemos tenido debido a la cultura en la que hemos crecido que establece a cada cuerpo una corrección del género o no ya tenemos una mochila bastante cargada en relación a nuestra autoestima corporal es decir es muy difícil en nuestra sociedad ser una persona trans que está reconciliada a gusto con su cuerpo hay quien lo consigue hay quien simplemente no lo consigue y luego hay mucha gente que optamos por modificar nuestro cuerpo para poder sentirnos mejor pero para mí la modificación corporal no necesariamente es una idea súper exitosa en algún punto también es una idea de la incapacidad de vivir en el cuerpo con el que uno nace y eso también tiene un punto bastante duro no quiero decir con eso que la gente modifique su cuerpo quiero decir que que plantear tan rápidamente que nuestro problema se resuelve cambiando nuestro cuerpo sin plantear que hombre también se resolvería si la gente no nos mirara como nos mira pues me parece deshonesto y en relación a la infancia me preocupa porque creo que hay una parte de esta mochila que tiene que ver con la autoestima corporal que se coloca también en la infancia cuando estas personas pequeñas aprenden que son menores transexuales o que son niños y niñas transexuales o bueno ahora la palabra transexual ha totalmente desaparecido no sé por qué razón y ya directamente ya solo hablamos de niños con vagina niñas con pene que habría que preguntarnos por qué tan rápido se ha ido esa palabra del esquema como si realmente hubiera que huir de ella y probablemente hay que huir de ella porque muchas de estas familias el planteamiento que formulan es que cómo podríamos anticiparnos a que esta persona nos sufra y la mejor idea que se nos ocurre es que si podemos anticiparnos a que el desarrollo de su cuerpo vaya en una dirección biológicamente opuesta a su identidad y entonces así cuando sea adolescente y hacemos todo esto ¿qué es lo que estamos diciendo de fondo? Bueno, que esos cuerpos no nos parecen vivibles y probablemente es verdad no son vivibles en esta sociedad pero, hombre podemos destinar energía a hacer que sean vivibles en paralelo yo no estoy poniendo en cuestión esos miedos de las familias son miedos muy legítimos porque la sociedad es muy hostil con la gente trans yo entiendo que la gente se haga preguntas sobre qué pasará con los cuerpos de estos niños y estas niñas si no los modificamos por supuesto que lo entiendo pero por eso me parece que la idea de los menores trans como una idea necesariamente progresista y positiva y transformadora olvida que la cuestión del cuerpo sigue siendo problemática y que de nuevo estos niños y estas niñas en algún momento de su adolescencia van a tener que confrontarse con eso no solo es una época feliz en la que estos relatos que a veces se presentan de niños que estaban muy tristes muy deprimidos y aislados cuando cambiaron el nombre de repente fueron muy felices esos discursos pueden estar bien pero construyen un imaginario que tampoco es exactamente verdad hay una proyección muy fuerte en muchos de estos menores de que su vida será mejor cuando modifiquen su cuerpo y ese imaginario que está alimentado por todo el mundo es peligroso porque en algún punto tendremos que confrontar que todo esto no se resuelve solo con la modificación corporal es mucho mucho más complejo al final lo que me pregunto es si los discursos de la transexualidad infantil no han colonizado de alguna forma el debate sobre la diversidad de género en la infancia yo creo que la cuestión de la diversidad de género en la infancia es un hecho y que tendríamos que poder enfocarlo desde muchos lugares pero el enfoque de la transexualidad infantil ocupa tanto espacio que no podemos aportar otras aproximaciones es decir que no podemos ni siquiera pensar desde otros marcos y voy a poner como un ejemplo muy práctico de como este discurso se ha convertido en un discurso hegemónico para pensar eso en un momento dado un agente con unas ideas bastante sorprendentes y a la vez muy al día propone salir a la calle con este autobús que por cierto tampoco dice nada nuevo los niños tienen pene las niñas tienen vulva que no te engañen si naces hombre eres hombre y si eres mujer seguirás siéndolo esta campaña es una respuesta a otra campaña que se hizo además en vuestro contexto que decía que hay niños con pene y niñas con vulva lo que otra gente contestó que no que los niños solo pueden ser unos y las niñas son otros en esta batalla dialéctica de pronto apareció un contradiscurso que quería oponerse a este autobús proponiendo un discurso crítico para denunciar que este autobús estaba fomentando el odio esta es la propuesta de respuesta hay niñas con pene y niños con vulva que más da el género está en el cerebro y no en los genitales yo entonces me pregunto en primer lugar ¿por qué el primer autobús incita el odio? el odio contra las personas trans bueno en todo caso incita la normatividad de género contra todo el mundo no particularmente contra o sea yo no me siento particularmente ofendido pienso que todo el mundo debería sentirse ofendido de que alguien establezca que la categoría hombre solo es pertinente a quien tiene pene pero es que eso debería ofenderle a cualquier ser humano no solo a la gente trans sería como bueno a ver este no es mi problema yo duermo muy tranquilo por la noche pero bueno por otro lado me pregunto por qué este escándalo social en relación al autobús este autobús no está diciendo nada distinto de lo que dicen los libros de primaria las facultades de medicina el imaginario popular el cine la música o sea tampoco es y por último ¿qué diferencia el discurso del autobús a la respuesta que recibe? vale sí de acuerdo perdón probablemente hay una discusión entre personas que están en un marco esencialista o sea que hay una pelea entre una gente que considera que el sexo está en los genitales y otra gente que considera que el sexo está en el cerebro yo en esa pelea no me voy a meter o sea es una pelea entre gente que entiende que en algún lugar del cuerpo está eso vale pues me parece bien pero en todo caso mi propuesta política para contestarle a los de actio ir nunca sería decirles que el género está en el cerebro jamás ahí es donde yo me pregunto cuando esta imagen se viraliza y es compartida por todos nuestros movimientos LGTBI y feministas ¿es porque están de acuerdo con esto? ¿es porque no hay una mirada crítica a los discursos de la transexualidad infantil que permita poner en cuestión este paradigma? ¿es porque estamos en un momento en el que cuestionar esto es ser transfobo? bueno pues discrepo yo puedo no ser una persona transfoba y estar en una disputa política con cuál es el mejor argumentario para defender la lucha trans creo que el argumentario biologicista es una mala idea y creo que tiene que haber algún lugar en el que podamos tener esa disputa estratégica en nuestros movimientos es decir dentro de los movimientos trans y no solo tiene que haber lugares en los que podamos discutir sobre cuál es la mejor idea para transformar esta sociedad en esa tensión hay una gente que propone un discurso que es esencialista yo no lo comparto ¿forma parte del movimiento trans? sí ¿tengo que estar de acuerdo porque soy trans? no no estoy nada de acuerdo y por eso creo que de alguna forma es importante que podamos tener momentos en los que sin entrar a juzgar las decisiones individuales de la gente y las familias podamos discutir las estrategias políticas y los discursos que proponemos para transformar el mundo de alguna manera toda esta cosa de la colonización del debate ha hecho que es como muy muy difícil poder pensar que hay familias que con niños que dicen exactamente lo mismo que algunos niños que son transexuales haya familias que con esos niños pues no hagan procesos de transición las hay existen esas familias es decir que esta imagen de la pipa sería como que cada vez que vemos esa expresión todo el rato estamos interpretando transexualidad infantil y no tenemos la capacidad de decir bueno no a ver transexualidad infantil bueno o puede haber otro marco posible por ejemplo si un niño de 4 años te dice que es una niña tú puedes interpretar que es una persona transexual o puedes interpretar que lo que te está diciendo es que la categoría niño es muy rígida para él y que lo que le está pasando es que tiene unos intereses muy profundos con los que no se los puede permitir porque esos intereses a priori solo están permitidos para las niñas y entonces su manera de explicitar en el mundo con un idioma de 4 años es que es una niña eso es una interpretación también válida no tiene por qué ser solo que tiene un cerebro de niña bueno esa es una pero luego hay otras y esas otras las tenemos que poder explicar ¿por qué? porque hay familias que están acompañando estas personas en estos procesos y que tienen que tener distintos relatos no solo uno ahora hay uno hegemónico está bien a algunas familias les sirve perfecto muchas de esas personas probablemente una transición de género mejorará su vida seguro pero tiene que haber otros discursos y la responsabilidad de que existan es nuestra primero la responsabilidad de que puedan haber otros discursos no permitir que haya una hegemonía de uno solo que no se pueda cuestionar a riesgo de ser acusado de transfobia eso también es nuestra responsabilidad colectiva y por otro lado la responsabilidad de construir alimentar estos otros relatos que permitan a otras familias acompañar desde otros lugares y no entrar en una pugna de si es verdadero o falso o transexual si es mejor o es peor bueno oiga usted le hace sentido ese acompañamiento esa interpretación de la realidad adelante o sea tiene usted el tutorial legal sobre esa persona pero habrá otra gente que le servirán otras cosas no hace falta decirle a esa gente ah es que tienes un sueño transexual y no lo sabes ver pero ¿por qué hacemos eso? bueno que cada uno elija el marco que le hace más sentido y creo estoy convencido que muchas familias que tienen reticencias por acogerse a un modelo muy esencialista del género porque son críticas porque venen de un marco feminista echan en falta que haya otros discursos para acompañar a niños que dicen que son niñas que no sean necesariamente de la transición de género y ahí es donde tenemos un largo campo que corren que creo que tenemos que empezar a abonar y a discutir y por último la pregunta que yo me hago más allá de todo es si todo esto nos puede servir para pensar mucho más allá de los niños que rompen con la normatividad de género porque eso son unos que son una minoría pero eso quiere decir que los demás están bien eso quiere decir que los demás son felices que la normatividad de género no les molesta bueno discrepo creo que es un problema cuando abordamos la diversidad de género en la infancia como algo que le pasa a una minoría de niños y niñas y no nos damos cuenta de que el reto es que eso fuera la norma es decir cuando una escuela solo una vez cada cuatro años un niño se quiere vestir de princesa es que efectivamente la ideología de género imperante ha ganado es que es muy preocupante que solo lo haga uno cada cuatro años es que los niños deberían acceder a la feminidad como las niñas a la masculinidad cotidianamente porque son expresiones del comportamiento humano igual de válidas igual de presentes por lo tanto creo que realmente donde tenemos que poner mucha fuerza también es en intentar construir entornos en los que las personas puedan salir de esas categorías para ser más libres no solo cuando lo expresan muy contundentemente porque quien lo expresa contundentemente ya está al final de un camino pero y de todos esos niños que abandonan la feminidad porque creen que eso es ser un niño y de todos esos niños que entre los cinco seis siete ocho empiezan ya esto es de niñas ya no lo hago ya no bailo porque esto es de niñas esto no lo cojo porque es de niñas o sea todas esas renuncias gratuitas nos dicen algo de la libertad de esos niños son más libres y más felices bueno lo dudo seriamente pienso que y con esto acabo hay que pensar la diversidad de género en la infancia mucho más allá de las personas que tienen comportamientos críticos con la normatividad de género pienso que tenemos que empezar a poder valorar esa diversidad como un valor como una riqueza colectiva como un bien común una sociedad más libre es una sociedad en la que efectivamente la gente se comporta de forma más diversa habrá gente que no quiera hacerlo porque no le interesa nada porque esté a gusto pero eso no lo podemos valorar ahora siendo una sociedad súper normativa eso lo podemos decidir el día en el que ser un chico femenino o una chica masculina sea una experiencia absolutamente normalizada ese día podremos decir que efectivamente la gente que es masculina o femenina lo es porque está a gusto y no porque está constreñida por unas normas y por último creo que tenemos que detenernos con mucha más profundidad a pensar en qué momento se establecen los aprendizajes entre un cuerpo determinado y una concordancia con una identidad y en una identidad determinada que concuerda con una expresión es decir eso en qué momento de la vida lo aprendemos cómo y cómo podemos desactivar esos aprendizajes y hasta aquí muchísimas gracias aplausos 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 aplausos